Así que estamos realmente sorprendidos de la ligereza y la liviandad con la que se ha aprobado un proyecto que no solo no va a traer bienestar a los argentinos, sino que nos va a crear un problema. Y esperamos que en el Senado se revierta, que en el Senado se discute, se discuta y se dé una discusión en profundidad de una verdadera ley de seguridad vial. El gobernador no aplicaría la ley, no adheriría a la ley nacional en la provincia de Mendoza. ¿Esto ayuda? No resuelve el problema porque indudablemente, digamos, en el resto del país no tiene potestad. Cualquier sistema de medición tiene un margen de error. Por lo tanto, la ley, de alguna manera, es inconstitucional. Estamos muy preocupados los viñateros porque es muy probable que detrás de esta medida haya una caída en el consumo. Y los productores ya venimos desde hace tiempo con serios problemas en cuanto a la rentabilidad. Por algo en los últimos años hay 3.000 productores menos de los que éramos. Y nos parece mucho más razonable que se aplicaran las propuestas que se han hecho desde la COVIAR para superar este tema y no que se vaya detrás de una medida, en cierta medida, demagógica, porque es muy difícil de que se cumpla. Esto pone en cuestionamiento a un tema muy sentido para Mendoza que es su imagen. Mendoza es vino, es bodegas, y esto atenta contra el consumo de vinos. Basado en estadísticas que no son ciertas porque menos de 0,5 no hay problema. El mundo no discute el límite. El mundo discute cómo bajar los accidentes de tránsito, que es con prevención, con educación, con aumento de sanciones. Lo que sí podemos decir es que es medio extraño que legisladores que representan a zonas vitivinícolas, como Maipú o como San Rafael, voten a favor, con bastante énfasis, o que hagan un discurso que dicen que esto es un cambio de cultura. Yo creo que detrás de esto viene, y por eso lo advertimos, para que después nadie diga que no se dijo, vienen los temas impositivos, diciendo el vino tiene que tener impuesto interno porque lo tiene la cerveza y otras bebidas. Vienen los temas prohibicionistas, prohibir la comunicación o poner en las etiquetas temas similares al del tabaco. Detrás de todo esto viene un prohibicionismo, está pasando en el mundo. Si vos venís acá y decís que querés defender a los productores, los querés ayudar, que salgan adelante y le matás al consumidor, o haces que se consuma menos vino por una razón demagógica, lo que haces es matar al productor.